98.5 Rumba y 101.1 Premium para el Cibao. Hoy hablamos de prácticas saludables, prácticas saludables, dando las pautas para comenzar el año. Tenemos a la doctora Lidia Soto, cardióloga, donde los viernes ella se dedica a hablar de cardiología y algo más. Lidia, Texas, allá estás abueleando. Yo quiero continuar con la idea que Eladio puso, que expuso, de que si yo estoy sano, porque... Que no asumamos que estamos sanos. Eso fue lo que tú dijiste antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Exactamente. Y escuchando a Héctor hablar de V-Light, de donde rebajarnos pesas. ¿Quién es Héctor? ¿Quién es Héctor? Héctor, ¿quién es? El doctor Guerrero Heredia, el director. Ah, el director. Sí. Mira, Eladio, hay muchas personas que no saben, que se ven que están gorditos, pero no saben que eso es un riesgo para su salud. Y se miran en el espejo y dicen, yo debería de rebajar dos libras porque ya este pantalón me está quedando un poquito apretado. Pero no se enfrentan a la realidad de que tienen sobrepeso. Y muchos aún están en obesidad y no saben que la obesidad es una enfermedad, el sobrepeso es una enfermedad en sí misma. Y piensan que es un problema de estética. Entonces, para eso tú tienes que ir al médico. Tú lo sabes que tú subjetivamente, tú me vas a ayudar, tú puedes esconderte detrás de que como yo me siento bien, yo no debo tener nada. Como yo me siento bien, el pantalón me queda un poquito apretado, pero a mí no me pasa nada porque yo me siento bien. Lidia, Lidia, una pregunta. Tengo de mi parte, el licenciado Eladio, estás ahí, ¿verdad? Yo no lo escucho. Era que tenía el micrófono apagado. Yo decía a Mauricio. Espérate, espero que él lo entiende. Yo le voy a echar alcohol por los ojos para que él reaccione. Eladio, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que ya se la hice a Lidia Soto. Ok, ok, ok. Entonces, la última pregunta porque tenemos que seguir con los demás invitados. Lidia, recomendación que haces como cardióloga. Imagínate que tú eres una cardióloga de Neiva, ¿verdad? Formada en las... Formaste, fuiste a España, rotaste por allá, por Texas, esgrasada del agua y todo eso. Puntualmente. Y que nos digas también cuál es la propuesta que tú tienes este año. ¿De qué vas a hablar en... Lidia, tú estás viendo a Mauri que está copiando de Héctor. ¿Por qué? Está construyendo ese estilo. A ver. Completamente. Por ahí se está inclinando. Pero no te preocupes, que para eso estamos tú y yo aquí, para el equilibrio. Yo lo voy a poner el adiós. A Mauri, yo voy a seguir hablando, como lo he estado haciendo durante todos estos años en la radio dominicana, sobre prevención, porque es una de las zapatas de la medicina, prevenir. El que previene tiene mucho menos que lamentar. Entonces, yo voy a seguir hablando cada viernes sobre prevención en cualquier área de la medicina. ¿Por qué hablo en cualquier área? En las últimas semanas del año hablamos en algún momento de salud bucal, hablamos de oncología, hablamos de cardiología. Entonces, yo voy a seguir en esa línea. Y como la base de la cardiología en prevención es cómo nos nutrimos, cómo nos ejercitamos, cómo está nuestra paz mental. Y eso influye muchísimo el estrés. Por ahí nos vamos a seguir yendo. Excelente. No, disculpa, disculpa. Sí, excelente. Y parte de la prevención tiene que ver con la pregunta que hizo el Ario, de que ya mencionamos que no te creas sano, sino asegúrate de que lo estás, comprueba lo que lo estás, con un examen físico, con tu analítica, con algunos estudios de imágenes. Yo estoy deseosa de escuchar uno de los invitados que tú tienes hoy para que nos hable de algo puntual en cardiología, que es el ecocardiograma. El que debe explicar lo que es un ecocardiograma. Y ojalá eso pudiera ser parte del chequeo rutinario, voy a decir. Lo es para nosotros en cardiología, no en una consulta general. Pero eso del ecocardiograma nos da muchísimos datos. Afirman o no es que un paciente esté sano o no. Porque ya el doctor, puedo decirlo, que a quién tú vas a entrevistar. Epana tuyo, canchanchan tuyo, un cuarto bate, un gentleman, un Ken moreno. Pero no un Ken, no, porque él es un hombre dentro de la ecocardiografía, es uno de los líderes en la República Dominicana, es un estudioso, es un profesor de nuestra universidad por muchos años, el doctor Gerardo de las Rosas. ¿De cuál universidad? La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la universidad. Con el perdón de Héctor y Mario, que siempre me... Y de Eladio, que vive de aquello. ¿De qué? No, no. Te estoy diciendo que él está copiando de Héctor. Lidia, gracias mi corazón, gracias, gracias, gracias. Y tendremos, tendremos todo este año entonces hablando de todos los temas de cardiología. Pero fíjate que tú coincides con la doctora Odri, con la doctora Odri Rosario en el tema de prevención. Ella con el enfoque político de la medicina de familia, que está en pañales, pero que ya hay una cantidad enorme de médicos formados en nuestro país. Y Eladio, tú, por ejemplo, cuando estabas en Bulgaria, en Sofía, en esa extinta Unión Soviética, la URSS, también había médicos integrales, supongo. ¿Husiste alguna cosa en algún momento? ¿O tú estabas sano? Recuérdate que en el año 1978, allá en Rusia, en Almahata, es en donde se inicia la idea de la creación de los centros de atención primaria. Esto es ver la atención primaria antes que la enfermedad, porque esa debe ser la idea. La idea es que enfermarse es costoso y que prevenirlo es mucho más barato. Entonces, en ese sentido, en casi todos los países, incluyendo América Latina, tienen los centros de atención primaria, en donde hay un médico familiar, donde hay un médico general, donde hay psicólogos, donde hay psiquiatras, todo ese equipo que hace un levantamiento estadístico de un barrio, de un sector determinado, y atiende de manera integral a toda esa gente que vive en esos sectores. Por ejemplo, tenemos el Morgan, ese monstruo de Morgan. El Morgan se va a convertir en un centro de atención primaria, porque toda la gente, en vez de crear los centros de atención primaria por toda esa parte norte de la capital, la gente va a acudir a ese centro, que es de tercer nivel. Yo espero que no, Eladio. Yo espero que... Ojalá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo espero que no. Porque un hospital que va a salir, o sea, un complejo sanitario que va a salir por más de 17 mil, entre 17 mil a 20 mil millones de pesos. Pues un pulpo, entonces. Óyeme bien. Continúa. Debe estar reservado a medicina de punta, a medicina de tercer y de cuarto nivel. El recetario del doctor que revuelve el día. Be light, donde rebajar no pesa. Un equipo de farmacólogos, psicólogos y nutricionistas al servicio de tu peso. Rebajar no pesa en Be light. Teléfono 756-6300, 756-6300, con el 809. Be light, donde rebajar no pesa. Hola, te habla el doctor Guillermo Santana Peña, odontólogo, rehabilitador oral e implantes. Formo parte del staff del recetario del doctor Guerrero Heredia, de lunes a viernes, de 10 y media de la mañana a 12 del mediodía. Estaré con ustedes los viernes para hablarte de odontología y algo más. Y estoy a sus órdenes en el teléfono 809-562-6646. Grupo Dental Amos, Santo Domingo y Santiago. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Hoy más que nunca, estamos comprometidos con garantizar el acceso oportuno de medicamentos confiables y de calidad para todos los dominicanos. Por eso, desde Promesa de Cali, nuestra red de farmacias del pueblo, te invitamos a hacer uso racional de los medicamentos. Compras solo lo que vas a consumir y permite que otros con tu misma condición puedan adquirir su medicación de manera oportuna. Ya tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Ricardo Nieves, Domingo Paez, Fafa Taveras, Patricia Arache, Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia. Un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad. El Rumbo de la Mañana, de lunes a viernes de 6 a 10.30 de la mañana, por Rumba 98.5. El recetario del Dr. Guerrero Heredia. Continuamos. Recetario Dr. Guerrero Heredia. Hoy es jueves 7 de enero y hablamos sobre prácticas saludables, todo lo que vamos a desarrollar durante el año 2021. Tú hacías, Eladio, una pregunta a mí como facultativo, como neurocirujano, como médico, y debo decir en la misma dirección en que hablaba la doctora Lidia Soto, que le agradecemos que participó con nosotros desde Texas. Ella está, pues, con su familia y le deseamos que este año sea un año muy fructífero para su nieta, su hija, en fin. Mira, con relación al tema de la salud en neurocirugía, los padecimientos que normalmente nosotros, pues, manejamos, los dolores de espalda, por ejemplo, el paciente que ya ha tenido un ataque cerebral, por ejemplo, en mi caso, como subespecialista, que se le ha manejado un aneurisma, que le he embolizado un aneurisma, que le he puesto un estén, que le hemos hecho una trombectomía, por ejemplo, que son cosas muy específicas, o sea, que se le tapó una arteria del cerebro y que le dimos entonces un tratamiento de manera muy urgente para destaparle esa arteria. Entonces, esos pacientes habitualmente deben darse seguimiento y apegarse al tratamiento que hemos puesto. Y me explico, ¿qué significa el paciente que tiene dolor de espalda, por ejemplo, de manera constante, que ya hemos identificado que su problema es un problema de tipo estructural? ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene una escoliosis o que tiene una artrosis. La escoliosis es una curvatura, la artrosis es una articulación ya defectuosa por la edad, por algún trauma, en fin. Entonces, si la estrategia que ya hemos hecho con ese paciente es, pues, evidentemente, quitarle el dolor porque nadie debe vivir con dolor, pues, entonces, evidentemente que a esos pacientes también se les indica hacer tratamiento de terapia física ya una vez han superado la fase de dolor. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos paravertebrales, los músculos de la espalda, la natación, en fin. Y programar, eso sí, programar una visita a principio de año dentro de lo posible. ¿Para qué? Para evaluar cómo hemos progresado. Recuerda que tenemos la tendencia de poner candado cuando nos roban y entonces muchas veces la gente llega, tiene un dolor de espalda, le decimos, mire, usted mide cinco pies con cero pulgada y tiene entonces 180 libras. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entre la estrategia que hicimos con usted fue que hay que mantener el peso, hay que mantener el peso que corresponde y usted entonces ganó mucho peso y usted entonces necesita, evidentemente, pues, recuperar esa situación. De manera que lo mismo con ese paciente que le hicimos, le pusimos ese estén porque tenía un aneurisma, utilizamos algunos medicamentos para que se mantenga ese estén siempre abierto, libre, que no se vaya a tapar. Entonces, hay que adherirse a la medicación que le ponemos, ¿verdad? Le ponemos nosotros. Y el tema preventivo, esa presión arterial. Pero, Amaury, ¿cuál es la causa de un dolor de espalda? O sea, ¿qué es lo que pasa para yo tener esa condición? Muchas razones pueden ser. Estamos tratando de contactar a los demás invitados el día de hoy, pero vamos a aclarar esto que acabas de preguntar. La causa del dolor de espalda es multifactorial. Imagínate que tienes un niño de 12 años, 14 años, y se queja de dolor de espalda. Pues ese niño es diferente a una persona de 40 años o de 20 años, de 30 años. ¿Entiendes? O sea, las cosas son diferentes en ese caso. En ese caso, pues pudiera ser que ese niño haya nacido con una curvatura o que ese niño tenga un pie más largo que otro. Y por eso, entonces, en medicina hacemos las cosas con un protocolo. Hacemos una historia clínica y preguntamos desde cuándo y examinamos. Y entonces hacemos los estudios que corresponden. Entonces, desde eso hasta ese joven que está dándole a las pesas y que de repente la historia que te dice es que, pues, levantando pesas hizo un esfuerzo y se le instaló el dolor. Pues entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Bueno, que eso estaría asociado con una lesión con el ejercicio. Entonces, más o menos por ahí andan las cosas. De tal manera que, pues, nosotros, pues, evidentemente que el dolor de espalda también por las hernias discales, los procesos osteoartrósicos. O sea, hay un colorario de situaciones que van a desembocar, van a desembocar en el problema del dolor de espalda. No es tan simple. Por eso yo digo, y yo soy de la escuela, a pesar de que soy un neurocirujano relativamente joven, 45 años recién cumplido, yo soy de la escuela tradicional de que no todas las hernias, las hernias son quirúrgicas. Entonces, hay que darle un tratamiento de manera integral, de manera holística. Yo creo que ya estamos en tiempo para contactar al siguiente invitado. Y dejar que el doctor José Ramírez, oncólogo, coge un poco de aire, coge unas bocanadas, inspire y expire. Y él, Rodi, que es la red oncológica, los pacientes con cáncer, por ejemplo, el adiós, los pacientes con cáncer, pacientes con... Pero yo pienso, Amauri, yo pienso que tú estás siendo, no reverente, con el gran amigo de un ex integrante de nuestro programa, donde permanentemente salen en fotos y andando el país entero. Y hay que darle la bienvenida a nuestro compañero. Yo quiero que tú le des la bienvenida formalmente. Ajá. No, está bien. Bienvenido formalmente, entonces. Ya, está bienvenido formalmente. Ya estoy bienvenido. No, hoy tenemos en la línea, tenemos en la línea, en lo que el doctor José Ramírez... Respira. Respira. Tenemos en la línea a un distinguido profesor, un hombre que se porta bien en la sociedad, marido, padre, amigo y un destacadísimo profesional que trabaja para el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina. Eso se dice más fácil, se dice más, el doctor Gerardo de la Rosa, Canchanchan Panaful de Lidia Soto. Muy buenos días, doctor Gerardo de la Rosa. Buenos días, Amauri. Un placer estar con ustedes. Para nosotros, un honor. Doctor, puntualmente, sabemos que usted tiene ahí unas rumbas de gente para hacerse ecocardiografía. El valor que tiene ese estudio, primero que es la ecocardiografía y el valor que tiene en esa estrategia para iniciar como práctica saludable a inicio de año, en esas evaluaciones que ustedes hacen. Muy bien. El doctor Amauri hizo mi presentación muy florida, solo que olvidó decir cuál es mi especialidad. Yo soy cardiólogo. Papá, usted fue presentado antes, mucho antes, doctor Prodígalo. Muy bien. Usted es cardiólogo. Cardiólogo con una su especialidad en ecocardiografía. Así es. Muy bien. El ecocardiograma es una prueba de imagen cardiovascular. Cuando decimos que es una prueba de imagen cardiovascular, nos referimos a que con este estudio estamos viendo en tiempo real el corazón. El corazón es un órgano dinámico y por lo tanto vamos a estarlo estudiando, tanto en su parte anatómica como en los aspectos funcionales del mismo. El corazón es una bomba, por lo tanto nos interesa ver cómo esa bomba se llena y cómo esa bomba expulsa la cantidad de sangre que le llega continuamente. No se concibe en la actualidad una evaluación cardiovascular completa sin un ecocardiograma donde el médico que está a cargo de la evaluación de ese paciente pueda ver la estructura del corazón y pueda estudiar cómo está funcionando el corazón. ¿Qué ventajas tiene esta prueba sobre otros estudios cardiovasculares que también nos dan imagen y nos dan función? Pero el ecocardiograma se caracteriza en primer lugar por ser un estudio no invasivo. Eso significa que no tenemos que introducir ningún elemento químico o físico dentro de la anatomía del paciente para ver el corazón. O sea, es como una especie de ensalmo, doctor, que usted lo ensalma, ¿cómo explica? Es una especie de sonografía, todo el que se ha hecho una sonografía abdominal o sonografía pélvica. Se va a hacer el estudio simplemente colocando un dispositivo que se llama transductor en el tórax del paciente. En el pecho. En el pecho. Este transductor emite ondas de ultrasonido que no producen ningún efecto nocivo, dañino en el paciente, como lo podría hacer las radiaciones. Y a través de ese ultrasonido vamos a ver el corazón en tiempo real. Otra ventaja del estudio es que es un estudio relativamente económico. Prácticamente todas las aseguradoras lo cubren y está disponible en gran parte de las instituciones médicas, tanto en ciudades grandes como en ciudades pequeñas a lo largo del país. Tiene también la ventaja de que los resultados del estudio se pueden obtener prácticamente al momento de finalizar la prueba. No tiene contraindicaciones y el paciente, si es un ecocardiograma transtorácico que generalmente se hace, no necesita una preparación previa. Es decir, no tiene que estar en ayunas, no tiene que suspender sus medicamentos habituales. Puede hacerse en cualquier horario del día. Cuando el paciente es un paciente ambulatorio, pues no tiene que tener una preparación previa para hacerse el estudio. ¿Qué importancia tiene, que era la pregunta original, incluir el ecocardiograma en la evaluación inicial de las personas que a comienzo de año deciden evaluar su salud en sentido general? Bueno, sobre todo en aquellas personas que tienen algún factor de riesgo cardiovascular. Nos referimos a pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes fumados, pacientes obesos. Estos pacientes que deciden a principio de año hacerse su chequeo cardiovascular, pues deben incluir dentro del mismo la evaluación ecocardiográfica. Porque, como decía al principio, no va a permitir detectar alteraciones en el aspecto anatómico del corazón o en el aspecto funcional que determinen la necesidad de hacer pruebas ya más profundas, pruebas invasivas, score de calcio coronario, cateterismo, angiotomografía, pruebas de esfuerzo, etc. Tratando de profundizar en la búsqueda de anormalidades que el examen físico no pueda detectar. Por lo tanto, en las personas que han decidido iniciar hacer ejercicio, bajar de peso a comienzo de año, pues les recomendamos que si tienen algún factor de riesgo de esto que hemos mencionado o hay riesgos antecedentes familiares de eventos cardiovasculares, pues incluyan dentro de su evaluación cardiovascular un ecocardiograma que inicialmente puede ser de reposo y dependiendo de los hallazgos, podría ser un ecocardiograma de estrés, como llamamos también. Doctor, agradecerle y comprometerle a que usted en esta COVIDianidad que inicia en el año 21, seguimos con la COVIDianidad, quiero decir, pues usted venga a hablar de lo que aporta el eco en ese paciente de COVID, etc. Muchas gracias por sacar tiempo, sabemos que usted está sumamente ocupado, tuvimos que esperar para que nos pudiera atender como el pueblo se lo merece. Muchas gracias, muy agradecido doctor Gerardo de la Rosa. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de contribuir a la información en términos de salud con el pueblo dominicano. Gracias, amable. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba. A las 6 de la mañana, un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana. A las 10.30, la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a las 12, la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo, en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Continuamos, hoy hablando de prácticas saludables. Vamos a agendar todo lo relativo al año a que inicia. Y en este momento, entonces, en este mismo momento, nosotros tenemos una pregunta. La pregunta, José, que yo tengo es, mira, ocurre que nos fuimos a diciembre y usted se hartó de chicharrones, de puercas, sabio, muchísimo alcohol y ahora viene el estrés y viene esa panza rebosada, grande. Ese cargo de conciencia. Bueno, pero lo carga en el abdomen. En ambas. Doctor Guerrero Heredia, director del recetario. ¿Usted está por ahí? ¿Usted me está llamando por barrigón o para que te conteste la pregunta? No, doctor, yo quiero saber, yo quiero saber, si es tan fácil, si es tan fácil deshacerse del estrés que genera toda esta situación y sobre todo como pauta, usted en el argot, hablando en serio, Héctor, como psiquiatra. El paciente que tiene una condición de salud mental, que es esquizofrénico, que es bipolar, que tiene trastorno de todas esas cosas que tú hablas aquí, en el día a día, pero que también tiene el interés de deshacerse del problema del sobrepeso, en tres minutos, porque la producción de hoy no nos da para más, aunque tú eres el director, tú puedes llamar a los jefes. Como usted diga, señor, como usted diga. Dale, ¿cómo se debe planificar salud mental al inicio de año? ¡Juégate! Bueno, primero, hoy es los jueves, hoy hablan los montros, como dicen, por eso tienes tú ahí al montro José Ramírez, o sea, los médicos duros van los jueves, según tengo entendido. Mira, hay que ir viendo, una cosa es el paciente psiquiatra y una cosa es el paciente normal. La mitad de la población puede volver a tomar su peso, sin ningún problema. Ahora, hay otra mitad, que es la que tiene que venir a B-Live, es la que tiene que ponerse el mamá endocrinólogo, el nutricionista, porque es muy difícil el bajar de peso. Nuestro cerebro está diseñado para engordar. A nuestro cerebro le gusta el sexo, la grasa, la droga, el juego. Todo lo que produce aumento de la dopamina es lo que tiene el cerebro. Y uno de los mecanismos postmodernos que más desencadena la dopamina es la comida. La buena comida. Uno ya no come para comer, uno come para disfrutar en el 58%, y entonces es muy difícil, muy difícil de bajar. Solo existen mecanismos, existen mecanismos cerebrales que nos impiden de bajar. Porque la saciedad es un placer. Acuérdate que hasta en la Biblia la gula es un pecado. Ah, díselo a Eladio que está por ahí, ese ateo. Bueno, yo estoy usando la referencia de la Biblia como un libro social. Sí, caíte en la trampa, mía, caíte en la trampa. Claro, claro que sí. De visita a psiquiatría o al psicólogo, lo que se haya planificado por año. Normalmente, el paciente psiquiátrico que usa medicamentos que aumenten, que aumenten lo que le llaman las posibilidades del síndrome metabólico, deben ir a un nutricionista, deben ir a un especialista de medicina interna. Esto es una ley. Desde que mi paciente aumenta en 15, 20 libros, yo trato de cambiar el medicamento o de trabajar con un nutricionista. Porque la realidad es que se aumenta de peso. Bueno, José, ¿tienes alguna pregunta para el doctor Guerrero Heredia? No, está todo muy claro. Está todo claro. Entonces, tú tienes este año una tarea de desarrollar todos esos temas, ¿verdad? José, José, te escucho. Como Tamayo Lama. Gracias, Héctor. Gracias, gracias, mi hermano. O sea, antes de darle, porque tú no has permitido que el invitado estrella, o no invitado estrella, nuestro compañero, José Ramírez, tú no le has permitido que diga media palabra hasta el momento. Estaba respirando. Y tuviste la galla de llamar a un psiquiatra para que te respondiera esa pregunta del estrés, estando este psicólogo aquí en Zoom. Yo creo que eso es para la historia de nuestro programa. Creo que está chismeando. Dale para allá. No, yo quiero escuchar a José, porque yo quiero preguntarle a José. Dale. José, en la columna vertebral, ¿pueden formarse alguna condición que tienen que ver con tu especialidad? Bueno, primero, dar las más calurosas felicitaciones al pueblo dominicano y a los oyentes del recetario de Guerrero Heredia de Rumba FM. Es mi primer programa en el nuevo año. Esperamos que este nuevo año nos traiga muchos programas y que la persona se sienta en muchos programas buenos, bien balanceados, y que la persona pueda suplir sus necesidades aquí, sus interrogantes sobre la medicina y sobre lo que nosotros pudiéramos aportarle. Entrando inmediatamente a tu pregunta, Eladio. ¿Tú la vas a responder? La columna es asiento de muchísimas patologías oncológicas. Por ejemplo, el cáncer más frecuente en el sexo masculino es el cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata produce metástasis principalmente a los huesos, sobre todo a los huesos del esqueleto axial, columna. O sea, exacto. Entonces, realmente, realmente, la columna vertebral es asiento de muchísimas patologías oncológicas. Mira. Muchas gracias, José. Sí, muy acertada tu pregunta, Eladio. Porque, precisamente, mira, el paciente oncológico, José, de Rodi, que es una institución que se... La Red Oncológica Dominicana Integral. Así es. ¿Qué estrategia se tiene para ese paciente oncológico que ya conoce de su condición, que fue operado o se le dio el tratamiento que corresponde? ¿Cuál es la recomendación para el inicio del año fijar citas? ¿Cómo se debe hacer? Háblanos de eso, por favor. Mira, tú sabes que actualmente tenemos dos situaciones que nos están preocupando mucho a los oncólogos. La primera situación es el tema de la pandemia. Ya está totalmente demostrado que este año, esos son datos de los Estados Unidos, ya totalmente corroborados, que ya este año van a haber una serie de pacientes con cáncer avanzado que no lo teníamos en los años anteriores. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de pacientes que debió hacerse chequeos, que debió hacerse colonoscopía, que debió hacerse su chequeo de próstata, que debió hacerse su mamografía, no se le hicieron porque estaban en medio de pandemia. Entonces, ya en los Estados Unidos calcularon que va a haber un 30% más de casos de cáncer en etapas más avanzadas que como lo teníamos anteriormente. Comenzando por ahí, ¿eh? Entonces, eso fue gente que no se chequeó el año pasado cuando debía hacerlo. Por el tema de la pandemia. De la pandemia, definitivamente. Miedo, merma de servicio, por lo que sea. Exacto, por lo que sea. Entonces, nosotros lo que planteamos es que las personas, con toda la precaución que se deba de tomar, tienen que hacer sus chequeos que tenían pautados. O sea, el que tenía que hacerse su mamografía, su sonografía, buscar los sitios donde se están cumpliendo los protocolos y hacérsela. Hacérsela, ¿entiendes? Porque los diferentes esquemas para prevención no se deben suspender. Se pueden postergar por uno o dos meses, pero no más de ahí. No se pueden suspender porque las consecuencias pueden ser cáncer que tú pudiste haberlo. Controlado. Controlado, entonces se te salen de las manos. La segunda situación es el seguimiento de los pacientes. Los oncólogos todos tienen, están muy claros, que los pacientes que han sido operados, que han recibido quimioterapia, que han recibido radioterapia, tienen que tener una frecuencia de chequeos rutinarios. Cada seis meses, cada año, cada dos años. Eso va a depender del tipo de cáncer que se trató. Eso va a depender del tipo de tratamiento que recibió. Y en eso sí somos muy estrictos. Y los pacientes que han sido tratados, que han pasado ya por esa enfermedad, son muy conscientes en relación a eso. Y lo que estamos viendo nosotros, lo que leemos en la literatura, es que en medio de esta situación, los pacientes están yendo a su chequeo. Están yendo. Nuestra preocupación es con el diagnóstico, con el que no sabe que tiene un problema y no quiere ir a chequearse por una u otra razón. Por miedo, por miedo que es muy normal. Claro, que es entendible. Hay una pregunta obligada, pero tenemos en la línea. ¿Cuál es la sospecha de que yo, que supuestamente estoy sano, puedo tener una condición? Claro, es que ese es el problema. Muchos de los cánceres, muchas de las neoplasias que nosotros intentamos diagnosticar, al principio no tienen ninguna sintomatología. Entonces, yo prefiero que no tengan ninguna sintomatología. Yo prefiero que tú te cheques cuando te tienes que chequear. Yo voy a repetir ahora mismo, ¿cuáles son de los tipos de cáncer que tienen chequeos de rutina? Por ejemplo, en hombre. En hombre, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. Próstata. Se dice que para... Eladio, tú te chequeaste ya la próstata. Sí, tú sabes que tú me recomendaste a un médico. Sí, pero yo digo... ¿A cuál fue el médico que tú me recomendaste? Blanfranco. Pero eso significa que entonces hay que comenzar por ahí. Sigue, José. Mira, cáncer de próstata, hay que hacerse su evaluación preventiva. Ah, ya tenemos, escúchame, ya tenemos en línea, tú estás aquí, tú eres de la familia, tenemos en la línea a la doctora Lourdes Hilario, quien es ginecóloga y quien es no solamente ginecóloga, sino que también es con entrenamiento en infertilidad. Doctora, muy buenos días. Recetario, doctor Guerrero Heredia. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy agradecido por que usted se tome un poquito de su tiempo para ayudarnos a planificar las prácticas saludables. Doctora, puntualmente, inicio de año, con usted como ginecóloga, ¿cuáles son las recomendaciones en la parte de ginecología que se debe hacer, que debe hacer la mujer a inicio de año, puntualmente? Gracias. Gracias. Para una vida sana. Sí, gracias. Bueno, mira, para una vida sana, nosotras como mujeres estamos sujetas a cambios geológicos, estamos sujetas a cambios sociales, propios de nuestra edad, pero puntualmente nosotras tenemos compromisos de salud a los cuales no debemos eludir. Por ejemplo, rápidamente, en nuestras visitas, ¿qué hay que hacer para iniciar el año? Bueno, nuestras visitas llevan un chequeo ginecológico completo, un estudio de mamografía, un estudio de sonografía, una citología vaginal, un estudio de sonografía, una sonografía félgica. Bueno, dependiendo de la edad, también llevamos una centricometría ósea. Básicamente, este es el cuadro para nosotros cuidar nuestra salud a inicio de año. Bien, entonces, doctora, en el aspecto del paciente, de la mujer que está en estado de preñez, de embarazo, ¿cuál es la recomendación? Porque usted sabe que aquí hay casos y hay casos. Aquí hay mujeres, José, y el adiós, para la información tuya, el adiós, que te veo ahí tomándote una taza de no sé qué cosa, a través de Zoom, que hay mujeres que el día que se chequean por primera vez, el día que paren, se da... ¿Cuál es la recomendación para la que está embarazada o para la que sospecha que puede estar embarazada? Bueno, nuestra recomendación actual es, primero, asegurar que esta visita sea oportuna y temprana. Luego de asegurar que esta visita, una vez usted identifique que está en estado de gestación, usted asumir la responsabilidad de este cuidado, asistiendo a una consulta prenatal organizada, organizada quiere decir, y garantizada quiere decir, que su médico está tomando las medidas de lugar para aceptarla a usted como paciente, que tiene preparada una sala para su distancia mismo. Que tiene preparada una sala higienizada para usted, pero que también usted va a tomar controles para ir a ese espacio físico que se ha preparado para ese periodo prenatal siempre. Mientras más temprano, el pronóstico de su gestación y el de su salud va a ser el mejor. Bueno, excelente. Bueno, excelente. Claro, claro. ¿Qué es la prueba sanguínea? Y su tacto rectal. Fíjense bien. PSA y tacto rectal. Yo no hablé de PSA solamente. Tacto también. Hablé de la prueba sanguínea y del tacto rectal anualmente a partir de los 45 años de edad. Si oyen programas de nosotros, hace algunos meses atrás, hablábamos de 50 años. A partir de los 50 anualmente. Pero ya hay estudios que hablan que los latinos y los negros en los Estados Unidos presentan cáncer de próstata más temprano. Por lo tanto, es recomendable que esos chequeos de rutina comiencen antes que la población general. Vámonos a la mujer. Mauri tiene 45 años ya. Sí, a mí me toca. A mí me toca, pero eso en 5 años, lo de anual. A mí me toca cuándo. ¿Cada qué tiempo? Dependiendo, ¿verdad? No, con 45 años tienes que hacerte tu primer chequeo. Ya yo me lo hice. Ah, bueno, anualmente. Pero, por ejemplo, si tengo un tío, si mi abuelo, si mi papá, por ejemplo, tuvo cáncer, ¿ahí varían las cosas? Puede variar. Y si tu familiar cercano, padre, abuelo, tuvo cáncer de próstata antes de los 45 años, ese chequeo debe comenzar antes de los 45 años. Ah, ok. Entonces yo estoy tranquilo. Exacto. Yo estoy bien. Y si tu mamá, y en el caso de la madre, no tiene próstata. No, no, no. Yo no quiero decir en términos del cáncer, propiamente dicho, en sentido general. ¿Y en qué tú te refieres? O sea, porque estábamos hablando del cáncer de próstata. No, no, pero en el caso de la mamografía, él se refiere. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. En la mujer, el cáncer más frecuente en el mundo entero es el cáncer de mama. Entonces, el estudio para tratar de pescar tempranamente cáncer de mama es la mamografía y la sonografía. Está indicado que toda mujer se haga una mamografía y una sonografía a partir de los 40 años anualmente. Repito, mamografía y sonografía a partir de los 40 años anualmente. Si te haces una mamografía antes de los 40 años, ¿te hace daño? No, simplemente la mamografía en edades un poco jóvenes, como es antes de los 40, simplemente no va a mostrar muchos hallazgos. Por eso es que se pauta a partir de los 40 años. Pero viene la pregunta ahora, doctor, pero yo conozco una paciente que tiene 30 años y tiene cáncer de mama. Sí, el cáncer de mama se puede presentar por debajo de esa edad. El tema es que no es tan frecuente. Por eso no está indicado que la población, de manera general, arranque a hacerse sus chequeos pautados, que eso es el tema del programa de hoy, antes de los 40 años. Entonces, repito, mamografía y sonografía a partir de los 40 años anualmente. O sea, y ese es más o menos el orden de la presencia de cáncer, digamos, en el país. Por eso te dije, en el país y en el mundo, ahí no hay mucha variación. Próstata, número uno en hombres, mama, número uno en mujeres. El segundo cáncer, que es el pulmón. Háblame del pulmón. Bueno, mira qué cosa tiene el pulmón, para que la gente entienda. A pesar, fíjense bien, cáncer de pulmón es el cáncer que más mata seres humanos en el mundo entero. Pero no es el cáncer más frecuente en ninguno de los dos sexos. ¿Qué significa que tenga una mortalidad tan alta y que no sea tan frecuente? Que tienes una agresividad en su comportamiento y que usualmente se diagnostica muy tardíamente. Esos son los grandes problemas del cáncer de pulmón. De forma general, ¿no? De forma general, el cáncer normalmente llegamos tarde. Entonces, para cerrar puntualmente con ese tema. Falta cáncer un gran olvidado. Cáncer de colon y recto. Es el segundo en orden de frecuencia en ambos sexos. Y es el tercer cáncer con mayor mortalidad en el mundo entero. Sí, pero dilo al paso. Y no se habla tanto. No te dejes presionar por el audio, dilo al paso. No se habla tanto. Cáncer de colon y recto. Es el... Mucha morbilidad en el mundo entero. Y usualmente es objeto de pocas campañas. La gente habla poco de cáncer de colon. Se habla más de mama. Exacto. No, solo se habla de cáncer de mama. Y próstata. Así mismo es. A veces. Pero está bien, Eladio, que se hable de eso. Lo que tenemos también es que hablar de los otros. Hay que incluir, claro, de los otros. Porque las mamas son con las que nos alimentamos cuando llegamos al mundo. Y también es un órgano sexual. Claro. Secundario. Claro. Que es muy importante en el caso, por ejemplo, tú como oncólogo, que tenemos que... En los programas que tenemos por delante, tenemos que hablar del tema. Claro. De... José. Amamos. José. Las mamas son un órgano sexual, según dice el señor Amaury. Secundario. Sí, es un órgano sexual secundario. Y tú, ¿qué opinas, Eladio? Sí, porque genéticamente no es así. No es un órgano sexual. Bueno, y es una discusión interesante. No, está bien. No, está bien. Yo le voy a preguntar a él sobre los corpúsculos. Mire, Eladio. Mire, no quiero que se termine el programa sin hablar de cáncer de colon. El método para tratar de pescar tempranamente el cáncer de colon es la colonoscopía. La colonoscopía. La colonoscopía. Está pautado que todos los seres humanos debemos hacernos nuestra primera colonoscopía al llegar a los 45 años. O sea, que... También, emperata, Maury. O sea, que... Si escuchan algún programa de nosotros hace unos meses atrás o unos años atrás, van a ver que hablábamos que la colonoscopía, la primera colonoscopía antes se debía de hacer a partir de los 50 años. Ahora no. Ahora bajó a los 45 años. O sea, que me toca. Sí. Si no te lo has hecho, te toca hacer de tu colonoscopía. Bien, prácticas saludables. Tenemos el último invitado, el doctor... De hoy. Rafael... 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 Rafael Mena. Rafael Mena Canto. Rafael Mena. Pues es pediatra. Es un destacado pediatra de la República Dominicana. Él se formó en Cincinnati. Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael Mena. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Amaury. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, gracias. Sabemos que... Escuchamos que estoy ahí embadurnado con niños. Doctor... 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 Rafael Mena. ¿Cuáles son las recomendaciones como práctica saludable para iniciar el año puntualmente? Puntualmente. ¿Cuántas visitas hay que hacer? En fin, vamos a concentrar esas respuestas. Claro que sí. Mira, gracias por la oportunidad. Yo entiendo que la práctica saludable comenzando el año, vamos a dividirla en varias cosas. Yo entiendo que a nivel de vacunación, hoy en día, tú sabes que la vacuna es muy importante, más ahora que todo el mundo está pendiente de la vacunación, de como tú sabes, el COVID. Pero no solamente el COVID, porque ese no es el tema, pero la vacunación de la influencia, por ejemplo. Yo no quiero que la población se olvide de que la influencia es un virus que también pudiera ser letal y tenemos la vacuna para ello. O sea, que una práctica saludable fuera de todo niño y adulto, toda persona por encima de seis meses de edad, debiera de vacunarse contra la influencia. Eso yo creo que es un mensaje que hay que hacer llegar. Eso es importante. La parte número dos, la parte de la nutrición. En pediatría, sobre todo esas madres que están huyendo, que son bebés pequeños, no hay mejor alimento que la leche materna esos primeros seis meses de edad. Ya que esa madre, que yo sé que es difícil, que tienen dos meses, tres meses, que están luchando con eso. Recuerden que el mejor antibiótico y para que esos niños estén saludables, la leche materna es su mejor aliado, sobre todo esos primeros seis meses. Vamos a tratar de aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva. En nuestro país, según la última encuesta de ella, solamente el 7% de la mujer dominicana lacta exclusivamente los primeros seis meses. Así que es un buen momento para que esas que estén lactando, traten de hacerlo. Bien. Rafael, ¿cuáles son las principales enfermedades que nosotros tenemos en la República Dominicana? ¿Y cuántas veces debe ir un niño en el primer año donde el pediatra? ¿Y hasta qué edad se debe ir al pediatra? Sí, mira, ahora mismo las principales enfermedades, tú sabes que en esta época hay mucha virosis, muchos niños tosiendo, hay muchos virus, los virus comunes, hay uno que se llama respiratorio sensorial, influenza, no solamente el COVID, sino hay varios virus que te pueden ver lo que estamos viendo en este momento o en esta estación. A nivel de la visita de la pediatra, normalmente se visita, después con un niño nace, de siete, primera, segunda semana la primera visita, después al mes, después a los dos y así sucesivamente cada dos meses, dos, cuatro, seis, y después a los nueve y después a los doce, siempre y cuando el niño esté sano. Perfecto. Pero eso es lo ideal. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, doctor Rafael Mena. A usted lo comprometemos para que este año venga a hablarnos de un tema extendido y largo por esta hora y treinta minutos de recetario. Doctor José Ramírez, despida usted. Bueno, quiero reiterar de nuevo las felicitaciones al pueblo dominicano, a los oyentes de la recetario de Guerrero Heredia y reiterarle nuestra posición aquí los jueves en Háblan los cirujanos por Rumba 98.5. El recetario del doctor Guerrero Heredia.